Hola amigos bienvenidos a mi canal. Hoy prepararemos atol de elote. Empezaremos con los ingredientes. Estos serán fécula de maíz, azúcar, canela, leche y por supuesto los elotes. Comenzaremos cortando los granos de los elotes. Recuerden que los elotes deben estar tiernos. En este caso para un litro de leche utilice 5 elotes. Una vez teniendo ya nuestros granos los llevaremos a la licuadora. Le agregaremos algo de agua para hacer más fácil el proceso de licuado. Una vez licuado vamos a colarlo. Luego pondremos a fuego medio y agregamos la leche, la canela y revolvemos constantemente. Cuando esté a punto de hervir le agregamos la fécula de maíz. Yo estoy usando dos cucharaditas, pero la cantidad dependerá de la consistencia que quieran. Disolveremos la fécula con un poquito de agua al tiempo. Ahora sí, añadimos la azúcar y la fécula de maíz ya disuelta. Después de romper el hervor nuestro atol ya está listo. Espero les haya gustado el video y disfruten preparando este delicioso atol. Si tiene alguna duda dejarla en los comentarios. Recuerden compartir esta receta con sus amigos. Dejar un like y suscribirse. Hasta la próxima.